Con su permiso, diputada presidenta, compañeras y compañeros de la mesa directiva, compañeros diputados, diputadas de esta decimosexta legislatura, compañeros que nos acompañan en el auditorio de este recinto soberano legislativo y a quienes nos escuchan a través de las redes sociales. Yo voy a hablar sobre un tema que tiene que ver con la vida de los mayas, pero en un contexto distinto y en una visión distinta y, por supuesto, con una visión histórica y una visión propositiva. Nosotros estamos, sin duda alguna, yo creo que aquí toda la decimosexta legislatura está por legislar para que nuestros ancestros mayas tengan una plena autodeterminación en su vida, pero es necesario contextualizarlo. Entre 1990 y 2021, las políticas de los gobiernos federales, estatales y municipales acentuaron el proceso de desmantelamiento de la propiedad social de la tierra ejidal y comunal. El gobierno y sus funcionarios se amafiaron con grandes empresarios y dirigentes campesinos y urbanos corruptos con la finalidad de despojar a las comunidades indígenas de sus territorios y de revertir los derechos sociales del conjunto de la población trabajadora. Por ejemplo, en tres décadas se privatizaron 500 mil hectáreas en la península de Yucatán. Se desmantelaron o se vulneraron las economías ejidales y comunales para la producción y comercialización de ganado, madera, maíz y hortalizas. En esos años se generalizó la ganadería empresarial, vacuna y porcina, surgieron nuevos megaproyectos turísticos e inmobiliarios de manera particular en la zona norte de Quintana Roo. Además del crecimiento del tráfico de drogas, la violencia y la especulación financiera, los empleos generados como logros económicos y colectivos de las centenas de miles de trabajadores ocupados en los servicios turísticos e inmobiliarios, la mayoría de ellos migrantes de otras entidades del país, hoy prácticamente muy golpeados por la crisis múltiple que padecemos, la crisis económica, la crisis climática y la crisis sanitaria. Nuestro, vamos a decirle, oasis turístico, si no lo cuidamos está a punto de desaparecer. Como afirman muchos académicos, las acciones concertadas de gobernantes, líderes vendidos y empresarios de primer nivel, nacionales y extranjeros desmantelaron el territorio. La unidad geográfica y social del pueblo maya, con la privatización de la tierra y de las producciones ejidales y comunitarias, agrarias y artesanales, fueron destruidos el hábitat y el medio ambiente, desarticulado el tejido social y las tradiciones culturales mayas. Las que a pesar de esos embates han dado muestras de organización y resistencia admirables. Así lo ponen en evidencia los crecientes reclamos en toda la península y de manera particular aquí en nuestro querido estado de Quintana Roo. Las luchas contra los emplazamientos de megaproyectos, de granjas porcinas, las exigencias para que les sean restituidas tierras y les sean pagadas afectaciones. Mención aparte, merece el etnocidio cultural y lingüístico. La destrucción sistemática de la conciencia e identidad maya. De su cosmovisión mesoamericana, que resulta crucial para poder proyectar la autodeterminación del pueblo y la nación maya. La que más allá de los límites impuestos por las élites criollas y burguesas, se extiende hasta Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Así lo mencionó nuestro presidente en este periplo, en este recorrido que hiciera apenas hace algunos días. Identidad y autodeterminación sin la cual no es posible pensar en la liberación nacional de México y en una sociedad plurinacional soberana, democrática y con justicia social. Acabar de destruir la memoria histórica y la personalidad del pueblo maya ha sido uno de los objetivos desde que inició la invasión de los europeos y de los norteamericanos a nuestros territorios. Contra eso y la explotación se levantó en armas Jacinto Canec, que en 1761 soñó con restablecer la gran nación de la Nahua. No olvidemos que por la justicia y contra la explotación y la democracia comunitaria se peleó la guerra social maya que dirigieron María Petrona Huicap, que aquí acabamos de acordar que su nombre esté en el muro de honor de nuestro recinto legislativo. No olvidemos que contra la injusticia ancestral de Hacendados y el mal gobierno se reveló Felipe Carrillo Puerto, Elvia Carrillo Puerto y sus hermanos, quienes crearon con otros líderes mayas el Partido Socialista del Sureste y las Ligas de Resistencia, que le devolvieron al pueblo maya, las tierras, leyes laborales, el derecho a la mujer, a participar en la vida pública y una democracia participativa. Esa es la memoria histórica de los habitantes de Yanchén y de San Silverio. No importa a qué municipio participe, es decir, Felipe Carrillo Puerto o Tulum, lo que importa, compañeros, es que se les atienda en sus demandas fundamentales porque yo creo el olvido no es solamente de estas dos comunidades, el olvido es de toda la nación maya, con el pueblo hasta la victoria y porque este recinto legislativo alguna vez tenga efectivamente aquí a diputados mayas que digan su verdad y luchen por sus derechos. Es cuanto.